¿Qué modificaciones genéticas se efectúan en la actualidad en muchos animales? ¿Y cuáles serían imaginables en el futuro? ¿Y qué problemas éticos suscitan? Ahora que se discute tanto sobre el transhumanismo, quizás no sería inútil llamar la atención sobre las posibilidades y riesgos de lo que podría considerarse como el transanimalismo, si no fuera porque este es un término un tanto impropio. Digo que es impropio porque la transformación del ser humano podría dar lugar a un ser transhumano, pero la transformación genética de un animal no daría lugar a algo diferente a un animal. Daría lugar, sencillamente, a otro animal. Una buena razón para atender a esta cuestión es que aquí están aún menos claros, menos claro que en el caso del ser humano, los límites morales de lo que debería ser permisible. ¿Qué tipo de modificaciones serían correctas y qué tipo de modificaciones genéticas no serían aceptables? El desacuerdo, como digo, es aún más amplio que en el caso del ser humano y eso a pesar de que se ha escrito mucho menos sobre esta cuestión que sobre las posibles transformaciones futuras en el genoma humano. Cada vez hay más personas que están convencidas de la necesidad de establecer derechos para los animales. Estos derechos protegerían a los animales frente a los abusos cometidos por los seres humanos. Los cambios que se avecinan son grandes. En los animales estos cambios serán más rápidos, mayores que en el ser humano. De hecho, ya se realizan modificaciones genéticas en animales que no son posibles en el ser humano y por lo tanto urge una reflexión ética sobre estos asuntos. ¿Qué escenarios serían posibles en un futuro no demasiado lejano? Pues en primer lugar tendríamos el de la ruptura definitiva de la barrera genética entre especies, entre diferentes especies de animales, pero muy particularmente la ruptura de la barrera genética entre el ser humano y otros animales no humanos. Es decir, la creación de quimeras e híbridos entre ser humano y animales. Esta es una posibilidad en la que ya se está trabajando para, por ejemplo, crear animales, particularmente cerdos, que puedan servir como fuente de trasplantes de órganos, que puedan servir como donantes de órganos que no produzcan rechazo inmunológico, lo que se conoce como senotrasplante. Esto generaría, este tipo de entidades o de organismos generaría una cierta confusión moral porque no sabríamos exactamente cómo tratarlos, puesto que podrían llevar una buena parte de genes humanos. Otro escenario posible es la producción de animales de diseño. Ya se creó hace unos años lo que se conoce como el ecocerdo, un cerdo manipulado genéticamente para que los purines sean menos contaminantes en fósforo. Y se podría imaginar la creación de mascotas por encargo, de mascotas que tuvieran ciertas características, por ejemplo, que fueran hipoalergénicas, que no produjeran alergia en los dueños. También cabe pensar en la posibilidad de cíborgs animales, es decir, de animales con implantes cibernéticos, con implantes o bien sea prótesis biónicas o bien implantes cerebrales que permitan, por ejemplo, su potenciación cognitiva. Otro escenario posible que también se ha realizado al menos una vez, y fue aquí en España, es la recuperación de especies extintas. Fue el caso de la recuperación del bucárdo, una cabra pirenaica que se extinguió en el año 2000, aunque el resultado fue hasta cierto punto un fracaso, puesto que el cabritillo que se consiguió rescatar, digamos, gracias a ingeniería genética, pues no sobrevivió más allá de tres minutos. Y otra posibilidad que se puede contemplar es lo que se conoce como desmejoramiento, es decir, la disminución de las capacidades sensoriales y cognitivas en animales para, de esta manera, evitarles sufrimientos. Todo esto plantea problemas éticos innegables, innegables, que conviene considerar. Se ha hablado mucho del síndrome Frankenstein, es decir, de la posibilidad de crear organismos que, o bien por su carácter desagradable o peligroso, terminen siendo un problema para el ser humano, porque puedan escapar a la naturaleza y crear plagas o invadir ecosistemas o disminuir la biodiversidad. Yo creo que también habría que tener en cuenta lo que he llamado el síndrome galatea, es decir, la posibilidad de que quedemos tan fascinados y tan encantados por estas creaciones tecnológicas aplicadas a los animales que perdamos de vista que los animales también tienen sus propios intereses.